Presta atención a lo que voy a decir Cada ahorrosito amigo Zampo Quieren ayudar con sus metas Abre su puerta y comienza a ser feliz Hablando con Zampo se cumplen tus sueños Es un buen hábito que debes seguir Hablando con Zampo se cumplen tus sueños Dile a sus padres que sigan el ritmo Hablando con Zampo se cumplen tus sueños Es el consejo de Caja de Ahorros Para lograr sus metas Debes ahorrar